Bueno, hoy es un día extraordinario también para los cubanos, porque son 18 años del acompañamiento solidario, permanente, militante de la Revolución Cubana con la Revolución Bolivariana y Chavista. Y por supuesto viene el recuerdo junto al Comandante Chávez del Comandante Fidel tan mencionado hoy. Fidel decía, Presidente, que no había revolución que hubiera hecho tanto para tantos en tan poco tiempo. Y esa es la Revolución Bolivariana. Así es. Estamos recordando también por estos días los 40 años, 40 años antes del momento en que triunfa la Revolución Bolivariana, había estado Fidel aquí cerca, en el silencio. Su primera visita después del triunfo de la Revolución Cubana. Y ahí de manera profética había dicho que Venezuela tenía que convertirse en el país líder de la Unión de América Latina. Y hoy, 18 años después del triunfo de la Revolución Bolivariana, aquí está Venezuela liderando la lucha revolucionaria del continente latinoamericano. Y un día después de la toma de posesión del Comandante Chávez, el 3 de febrero, porque Fidel vino a acompañar a Chávez en aquel momento extraordinario que partía también en dos la historia de América Latina, porque una revolución llegaba al poder por otra vía, diferente a la que había llegado la Revolución Cubana 40 años antes. Y en un discurso emblemático en la Universidad Central de Venezuela, Fidel decía que una revolución sólo puede ser hija de la cultura y las ideas. Por eso hoy estamos celebrando, presidente, que frente a la guerra no convencional que se le hace a Venezuela, que es una guerra de amplio espectro en lo económico, en lo político, en lo mediático y en lo cultural, Venezuela y la Revolución Bolivariana y Chavista está venciendo, está venciendo la guerra cultural, la guerra que se le hace con los símbolos, porque está renovando la épica revolucionaria del pueblo, está renovando una y otra vez sus símbolos, su historia, y eso es muy importante, como usted decía hoy. Por eso recordamos una vez más, y para terminar, presidente, mi intervención, en la cual está también la voz de millones de cubanos y de miles de compatriotas que aquí, junto a ustedes, seguirán en cada lugar compartiendo todas las circunstancias que tenga que compartir con el pueblo venezolano. Ahí están los misioneros, los colaboradores cubanos, algunos de los cuales me acompañan hoy aquí, y que hoy le dicen al pueblo venezolano que frente a cualquier circunstancia, la revolución bolivariana y chavista triunfará. Que viva por siempre la revolución bolivariana.